Teatriz Carvalho, farmacéutica y sanitarista, nos cuenta la situación en Brasil ante la pandemia de coronavirus. Bueno, en Brasil hasta hoy, día 21 de marzo, tenemos 1.128 casos confirmados y 18 óbitos por los dados del Ministerio de Salud. Bueno, las medidas son distintas para cada estado, los estados son como provincias, entonces que por ejemplo en San Pablo, en Río, donde se encuentra ya en situación de transmisión comunitaria, que es como cuando no se puede más identificar cuál es la fuente de la enfermedad, eso es la infección comunitaria, entonces es como ya está en una situación más crítica. Esos estados están tomando medidas más duras, como restricción de los bares, restaurantes, bueno, todo. Acá donde vivo, que es Belo Horizonte, es la capital de un estado que se llama Minas Gerais, también acá se han tomado esas medidas, entonces por ejemplo, ahora todos los locales donde hay concentración de gente, debería estar cerrada, debería estar cerrada, y así en todo el estado de Minas Gerais. No entanto, lo que puedo acompañar en grupos de WhatsApp con otros trabajadores de salud, epidemiologistas del estado, es que en muchas ciudades las personas no están respetando las medidas, entonces creo que la vigilancia sanitaria o la policía va a tener que actuar ahí para que esos lugares se mantengan cerrados. Bueno, entonces que cada estado está tomando sus medidas, cada ciudad, y no entanto, el presidente sigue tomando medidas que van en la, como se dice, en la contracorriente de todo eso. Algunos estados, por ejemplo, estaban prohibiendo, por ejemplo, vuelos de otras ciudades, de otros países, y el presidente está intentando que el gobierno federal sea el responsable por estos tipos de medidas. Entonces que hay como una tensión muy grande entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales. ¡Gracias!